Yo les quiero decir un mensaje a todas las mujeres que no están aquí. Por el amor de Cristo, traten de vestir de una forma que no atraiga la atención de los ojos de los hombres a su cuerpo. Lo más triste que hoy en día vemos es esa lujuria en el pueblo de Dios. Mujeres que no se cuidan al vestirse y vienen de una forma vestida, que son las que encienden el espíritu de lujuria. Porque ellas mismas están en lujuria y no lo saben. Ver una mujer en el altar ministrar o predicar en una condición de vestimenta decorosamente es literalmente poner a varios hombres a pensar en ella. Y el mensaje que ella está dando ya no es una bendición. Porque ya esos hombres ni la están mirando ni están oyendo que me importa que ella está hablando de Dios. Yo creo que estoy mirando cómo está, cómo se mueve, cómo está vestida. Hoy en día las iglesias están llenas de adulterio, muchas. Porque hay hombres que como David, primero, están ociosos. Y segundo, hay mujeres que como Jezabel se están paseando para que la vean. Yo creo en vestir bien. Yo creo que usted no debe vestir como una vieja del año 1910. Yo pienso que debe de ajustarse, debe de tener porte, debe de vestir elegante para su esposo y para su Dios. Para su Dios y para su esposo.